¡Hola Chupsitos! Espero hoy estén muy muy bien. Como ya se dieron cuenta, este video es diferente, no es de postre, es más de una botana salada. He estado leyendo sus comentarios y me han pedido también botanas saladas. Tengo una sorpresa, los viernes y sábados vamos a subir recetas saladas, puede ser una botana o un platillo. Otra de las cosas que más me gusta aparte de la repostería es resguizar, cocinar. Me encanta preparar platillos y me encantaría compartirles mis recetas de platillos. Hoy prepararemos banderillas de salchicha y queso que están deliciosas. Esta receta la busqué por mucho mucho tiempo. Cerca de mi casa vendían unas banderillas deliciosas y quería saber la receta. Busqué varias recetas hasta que encontré esta que es mi favorita hasta ahorita. Quedan deliciosas, esponjositas, con un sabor delicioso. Comenzaremos con los ingredientes. Para las banderillas de queso utilizaremos 200 gramos de queso manchego. Te recomiendo bastante este. Yo no soy mucho de recomendar marcas, pero esta marca me ha salido muy buena en cuanto al queso. Utilizaremos una taza de harina para hot cakes y una cucharadita y media de azúcar. Mezclamos un poquito la harina con el azúcar y le agregamos un chorrito de leche. La verdad es que yo no tengo una medida exacta para la leche. Le voy calculando, le voy poniendo de chorrito en chorrito. Nos debe de quedar una mezcla espesa, ligera. Que apenas si cubra la salchicha o el queso, que no quede demasiado, demasiado espesa. Le vamos a ir agregando poco a poco leche. Como pueden observar todavía está muy, muy espesa. Le voy a agregar otro poco más de leche. Y mezclamos. Y como pueden observar, ya está mi mezcla. Ya está un poco líquida. Meto el tenedor y queda cubierto. Queda con una ligera capa. Si le pongo más leche va a quedar muy aguada la mezcla. Y todo se va a escurrir. Este es el punto ideal de la mezcla. Esta mezcla me va a rendir para 6 salchichas y 6 tiras de queso. Puedes preparar todas de queso o todas de salchicha. Te va a rendir para 12 porciones. Y bueno, vamos a ponerles un palito de brocheta. Vamos a cortar el queso en tiras de un centímetro aproximadamente. Le vamos a poner un poquito de harina a las tiras de queso. Esto es para que la mezcla se pegue y no se deslice tan fácil. Y también vamos a ponerles harina a las salchichas. Pondremos a calentar un litro de aceite a fuego medio hasta que esté muy muy caliente. Te vas a dar cuenta que está listo porque vamos a poner un poquito de la mezcla y la mezcla va a flotar. Si la mezcla se hunde quiere decir que todavía no está. Debe de estar aún más caliente. Vamos a capear las salchichas. Les vamos a poner un poquito de la mezcla. Y vean, esta mezcla es una mezcla un poquito pesada, un poquito espesa. Pero así es como las vamos a utilizar. Vamos a asegurarnos que toda la salchicha esté bien capeada. Y la vamos a meter de poco a poco en el aceite. Primero la puntita y después la dejamos caer. Bajamos el fuego a fuego bajo para que no se nos vaya a quemar. Y poco a poco verás como empieza a tomar un color doradito. En el momento en el que veas que ya está bien doradita, la dejamos escurrir por un momento y la sacamos. La ponemos en papel absorbente o la dejamos escurriendo. Y lo mismo haremos con todas las salchichas. Debes de tener cuidado con el aceite ya que está muy muy caliente y te puedes llevar a una quemadura muy muy grande. Lo mismo haremos con la banderilla de queso. Te recomiendo que te fijes muy muy bien. Que quede bien capeada por todos lados. Porque si queda un huequito, el queso se puede derretir y salir por ese huequito y se puede hacer un batidillo. Debes de asegurarte que quede bien bien capeada. Y ya están listas estas deliciosas banderillas. Verás que quedan deliciosas, que quedan bien esponjositas y con un sabor delicioso. Esta es la de salchicha para que la veas. Queda bien esponjocita. Y esta es la de queso. Para finalizar las decoramos con capsul, mayonesa, queso derretido y salsa. Esto es todo por este video. Espero y te animes a preparar estas deliciosas banderillas. Y también espero sigas disfrutando de este hermoso viernes. Yo me despido y recuerda que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!